Teleshopping, ya me ya. Temazpa Eslin es el revolucionario sistema térmico envolvente, cuyo diseño hace circular el vapor de manera uniforme para darle en tan solo 15 minutos 3 asombrosos beneficios. Salud, el aumento gradual de temperatura de Temazpa Eslin genera sudor abundante y devuelve ligereza al cuerpo, haciéndole lucir una figura más delgada. Belleza, los efectos del vapor exfolian la piel y la limpian profundamente, librándola de impurezas y humectándola. Le devuelven su belleza y losanía natural para verse siempre joven. Relajación, los reconocidos beneficios del vapor que genera Temazpa Eslin y su exclusiva selección de esencias naturales tranquilizan el sistema nervioso y relajan los músculos. Devuelve la juventud a tu piel dándote un tratamiento completo de belleza, hazlo ya. Temazpa Eslin es práctico y se arma en segundos, solo extiéndalo y listo. No espere más, consienta ya todo su cuerpo durante 15 minutos, disfrute en su propia intimidad los beneficios únicos que le brinda Temazpa Eslin. TELESHOPI. TELESHOPI. JÁ MEJÁ.